Si eres menor de 13 años eres un malcriado que anda desobedeciendo las reglas hijo de puta. Hola Youtube, hoy les enseñaré a grabar juegos, el link está en la descripción del vídeo, ponemos descarga normal. Esperamos a que se descarge un buen rato, no pesa tanto, ya descargado lo instalamos. Ponemos siguiente, 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 a todo. La puta madre. Mamón. Video original anti-creativity. Pavo culiao. Beco de mierda xddd, Justin Bieber le gusta la verga xdd. Ahora lo ejecutaremos, ponemos movies. Para comenzar a grabar se aprieta la tecla F9 y para detenerlo la tecla F9. Para ver donde llegan los vídeos ponemos view, a continuación los dejo para que vean como graba. Sos un gay si no te suscribes. Que se demora. Al fin. Canción de mierda. Mono de mierda. Corre, 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 chuche tu mare, jajajajajaja. Ahora a poner el código de infernos y a picarla, vamos sube sube, rápido pícala. Oh oh weonao bájate a matar a este culiao o muere. Eh, eh, eh. Nie mentira, bájate conche tu mare. Gracias por ver el vídeo, aquí funciona el Frax X de Descargen. Recomendado por mi. Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Así me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego ¡Vamos! Sábado na balada Sábado na balada Sábado na balada Sábado na balada Sábado na balada